Conoce el funcionamiento del Estado, conoce las necesidades del Huila, conoce palmo a palmo lo que necesitamos los huileses. Por esa razón, los congresistas del partido Cambio Radical hemos recomendado a la dirección nacional, en cabeza política del doctor Vargas Lleras y en cabeza administrativa del doctor Germán Córdoba, que se le adjudique el aval de coalición al doctor Rodrigo Villalba y dicha solicitud ha sido aprobada y el día de hoy pasamos a entregársela al doctor Villalba. Me permito manifestar en nombre de la colectividad y ante la organización electoral la decisión de cohabalar como candidato a la gobernación del Huila al doctor Rodrigo Villalba Mosquera, identificado con la sede de la ciudadanía como aparece por el partido Cambio Radical en las elecciones territoriales a celebrarse el 21 de octubre de 2023 para el periodo constitucional 2024-2027. Con el presente cohabal queda autorizado a participar en el citado central y electoral y celebrar alianzas o adhesiones, previa actualización del representante legal en caso de considerado pertinente. firma el representante legal y secretario general del partido Cambio Radical Germán Córdoba.